No soy el aire, tú seguirás viviendo cuando yo me marche Y vas a verte respirando como antes, no soy el aire Nos vayamos rápido porque si no vamos a acabar con... ¡Ey! Apúralos, no seas malito, diles que se apuren Se nos van a... Tenemos ganas de cierto para... ¿No le he hecho ninguna? Pues sí, porque es la misma Pensé que yo no... Pensé que yo no iba a ver ¡No tardan! 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 ¡Ya tardan! ¡Ja, ja! ¡Ya, ya, ya! ¡Ana, ya! Yo estaba entusiasmado. No, yo estaba entusiasmadísimo. No, yo estaba entusiasmadísimo. Senría. Pero aparte se ve como... Se ve como raro. Vente, vente con la cara de roncada. Como cansados. Lo que pasa es que no han llegado, nos faltan alumnos. Y ya empiezo con las que estén. Se viste bien curada. Sí, le invito a ser la abuela. Y esta abuela, no tú crees. ¿Qué? ¿Te gusta en la abuela? No, bueno, ya. ¿La abuela, ella? Sí, también, además, tú no puedes estar casada. No, 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 no. No dijiste eso. O sea, me dijiste... No lo voy a hacer. ¡Eres, por favor! ¡Por favor! ¡Ay, ve la mía, ve la mía! ¡Ve, checa la mía! Está como más fija. No, es que ya está. ¡Ve, checa la mía! ¡Ve, checa la mía! ¡Ya, calma! Bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Qué dice? ¡Familia! ¿Quién salta? ¡No, saludos! ¡Ah, Erich! ¿Tú vas a estar más sobre la... Ahí está, ¿verdad? ¿Dónde está? ¡Ah, adres nochitos! ¡Van! ¡La otra es una misma! ¿Decesito chapitos, ¿verdad? ¡Van, ratita! ¡Ay, chavos, regreso! Ahí viene la Yoki. Digo Yoki. Ay, no me han ido sus botas. Ay, a la orden. No, 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 no me encanta porque me siento como... ¿Ya? Ahí vienen, ahí vienen. Lo primero que van a ver son medias, ¿ok? Tienen que ver las medias, no las chicas. Vean lo que quieran cuando sonrían, por favor. Acuérdense que esto sale el domingo y los están tomando y luego salen así como, o sea, raro. Ya, ya pueden entrar mis chicas. ¿Ya está? ¿Ya? Digo, que ya me lo puse. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cambiaron alguna? Ay, sí, esa es tuya. ¿Era? Ok. ¿Usted me dice... ¿Usted me dice... ¿Todo bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Las otras están listas. Sí, bien. ¿Cuándo ella sale, entra la otra, ¿ok? ¿Usted? ¿Está bien? Ok. Alcándome, un caco, ¿no? Me gusta, no, el caco. ¿Es ruchisito en la goma, el caco, el caco? Sí. ¿Por qué no es? ¿Eh? No, está bien. ¿Puedes salir un pácalá? Yo creo que tu ya es una tía de las cifras. ¿Ustedes ahí están listas? es como sale Erika y entra Ángela ya te puedes cambiar Erika más de perfil creo son súper invernal y obviamente porque está maravilloso luego viniste de Venezuela calor estoy de Miami calor pero del año no ahora sí frío les traigo un café ya entra Maribel la orejita Maribel trátetela porque te hacen tomas de cárcel y la mano en la cadera por la salda ella no la conoce ella es Maribel de Guadalajara es mexicana Guadalajara de mi quédate quietecito un ratito lo que tomen de abajo arriba y acuérdense de sonreír que te quedes más tiempo quieta Maribel no así no es dame el otro perfil porque ahí estás como rara y dobla la pierna de enfrente exacto y así aguanta hasta que te hagan la toma de arriba abajo jesucristo yo te digo hasta que yo te diga quiero una ay se prometo les prometo que si eh voy a ver si ahorita ahorita mismo les voy a preguntar pero claro que si como creen que no pero el concierto también están muy lindas listo Andi sal de Maribel y entra Ani que te puedes cambiar Maribel tiene los ojos parece una cara preciosa esta niña pero esta muy tranquila la piel la piel esta muy tranquila no sabe cuando la ponen cuando la escuchan ustedes nunca no no tienen ninguna música en Swipe nada solo lo que dicen nada audio libro nada nada no sabía Listo. Gracias, Aline. Se cambian una vez más y ya. A ver, es que voy a checar las que estén bien. No, se manden. Ok. Bye. Ahorita les traemos el metro y el labio. Sí, sí, no. Y el vestido también. Sí, su boca. Qué difícil la carga que se lleva, ¿no? Tiene un tamón como gigante. En la música, en la música, en la música, en la música. ¿Oye, señor? Sí. ¿A poco se está dándole a ver que no se me quita? No, me van a decir como un lunch. Un bar así, con martini. Sí, un lunch. Con sushi. Con el martini. Con la de chiquitina. ¡Ah! Ponte Zorian Grey. Y mi novio al lado. ¿Ya es suya? No. Ya no. Para competir, me gustaba. Primero, música del estilo. ¿Y qué? ¿Te duele la Siam si duele esa inyección? ¿Te pusieron que cortisona o cómo? ¿Inyectaba? ¿Te dañaba? ¿Te dañaba? Pero no dejes. ¡Anda, ya! ¿Es más de acá de 5,000? ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! No, porque está mientras ya estaba en Pidalexco y la otra vez, hombre. Aunque yo... La nota, la nota. Y lo pico la otra vez. Mire, como Jesús Cristo, así el partido. Bueno, mítame. ¿Por él? Tira la barba. ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! ¿Tira? Muy buena, Jesús. ¿Con la barba grande era? La barba nada. ¡Dorian. Sí. ¡Dorian. ¡Ponte conmigo! ¡Ponte! ¡Ponte blanco! ¡Ponte conmigo! ¡Ponte conmigo! ¡Ponte! ¡Qué amigo! ¡Qué amigo! ¡Qué amigo! Le quedan un poco grandes. Le quedan muy bien. ¿Tenían otras recientes? Sí, diferentes. ¿Tenían otras? Me encantan. El 4. El iPhone, clarísimo. El 4. Quiero salir. Me queda bien, Sara. Malísimo. ¿No es bueno? Me gusta acabar, Pato, malísimo. ¿En serio? Sí, este ni... ¿Cómo se llamaba? La que corrieron por el celular. Ni Gina se lo llevaría. ¿No es bueno, Sara? ¿No es bueno? No. Hay muy mal... Sí. Me han dicho que no... Que tiene que... Ya el mérito sale el nuevo. Hay mucha altitud en que, por ejemplo, donde en la antena... Sí, la antena está alrededor. Sí. Entonces, por ejemplo, cuando coges el teléfono la tapas. Claro. Y no tiene señal. Lo necesito sacar un protector especial que cambiaba eso. No, pero hay que esperarse a la segunda generación. Sí, el iPhone 4. Sí. Siempre saca la iPhone 4 suplazada. Sí, como viene el 3G y el 3GS. ¿Qué dice? ¿De un favorito de la primera vez? Sí, en un traje de noche. Pero ¿sabes qué? El 4, la nueva generación del 4, va a venir como para hablar con todos los que tengan 4 como BlackBerry en todo el mundo. ¿Y por qué? ¿Para iPhone? No, sí. ¿Y? Ya hay, ya hay. Hay una aplicación para el iPhone. Hay una de mensajes que se llama WhatsApp. Esa es la WhatsApp. Pero tiene que estar conectado con el tiempo. A ver, si yo estoy conectado con mi iPhone. ¿Y lo cachan? Y me dice, hey, ¿cómo estás? Estoy haciendo mi gratis. Y está WhatsApp también para BlackBerry, entonces puedes tener algo en cuenta. Y bueno, perdona, con el Skype. Buenísimo. Y en el iPhone es increíble. Con el Skype, yo en mi iPhone hablo gratis en cualquier parte del mundo. Tú también. Si tú tienes cuenta, hablo contigo lo que quieras. Sí, sí, yo también hablo. Buenísimo. El Skype es increíble. El Skype es maravilloso. Increíble. Es uno de los mejores cindentes de la vida. Hablas perfecto. Hablas perfecto. Y has usado las tarjetas internacionales también. Sí, tengo. Pero es que yo a mí me he hecho falta. Claro, que tienes Skype. Sí, pero a veces, por ejemplo, a mí me pasa que llegar a un país. Que igual la llamada telefónica es carísima y no sabes cómo llamar. Skype. ¿Pero es para agarrar? Te conectas ahí Skype y con el... O sea, yo llamaba a mi casa. Estás en Skype y vaca. Llamaba a mi casa directamente con la cuenta. Sí. Tenía cuenta para... ¿Pagaban? Sí. Hay una cuenta muy buena que es anual. Muy, muy, muy buena. Sí. Muy buena. Para intervención. Creo que pagan como... Creo que son 60 euros al año. ¿El qué? En Skype. Una cuenta. ¿Qué delimitado? Delimitado todo. ¿Cómo ilimitado? Delimitado para llamar celulares, para llamar a teléfono, mandar mensaje de texto, todo. ¿Cuánto costó? 60 euros. ¿Solo? Sí. ¿Es anual? ¿Al año? Es anual. ¿Y puedo llamar a cualquier teléfono? Sí. ¿Verdad? Debe fijarte. Hay tres tipos de cuentas. ¿Sabes que tengo yo el Magic Jack? ¿Cuál es ese? No. Tengo un portado de USB. Telefono de USB. En un norteamericano. O sea, cualquier que vaya. Ah, sí. ¿Teniste mi teléfono en el Barra? ¿De qué es el Caimón? ¿Todos están? ¿Dónde? Te va a ser. ¿A parte de tu pelito aquí? ¿Cuánto parte? Para que se vea... ¿Dónde está ahora? Ah, ¿parti? ¿Qué aquí tienes su peligro? Y yo tengo mi teléfono en Estados Unidos, redireccionado a quien quiera que vaya, tengo ese teléfono, un teléfono americano, tú lo puedes comprar eso a tu papá, hay que hablar ilimitado en Estados Unidos, en Estados Unidos, yo tenía un teléfono en la mano, ¿te gusta el que te gustó en la pliza? ¿Tú vas a ver de apicio que te gustó? El del pajar y los de las cortas, no recuerdo qué, creo que era el pegadito con vuelo y un saquito corto, no? El verde conmigo, ¿cómo te llamas a la niña argentina? Para que tenga wifi. Acuérdense que están tomando los meggis y tú mucho lo que esto, pero el granny, el granny, sale Erika, el granny. La opción, si pueden pagar un poco la música para ver lo que está hecho. Quédate quietecita. Parce, parce. Sonríe para no matarla. ¿De quién? No, le dijo quédate quieta. ¿Cuál es cierto? ¿Cuál es cierto? ¿Cuál es blanco, flúor? ¿Cuál es el color TV? ¿Eh? ¿Parte del trabajo? Claro. Claro. ¿Cómo se me acuerda? ¿Tú? ¿Tú? ¿Me preguntaron al equipo? Claro. ¿Oíste? ¿Atenas? ¿Tú? 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 Acuérdense que ustedes salen también entonces, que ha salido súper sexy en los últimos conciertos. Ah, sí, claro. Sí, ya. Eres la bonga sexy ahora. Estas no son leggings, por eso trae botín alto, son medias. Ay, qué bonitos son. Mira, son leggings. Son padres que me dan los botines. Sí. Todos los zapatos los compramos especialmente para... Ajá. Muy bonitos. Entonces, a final de año tenemos como dos zapatos. ¿Para ser el primer? ¿Los zapatos, de cremas? Sí. Los botines que quedan hasta próximos. ¿Se acuerdan? Ajá. Ajá, porque son nuevos. Bueno, las botas que están posadas la semana pasada están espectaculares. Las medias se sacan. Ah, sí. Muy buenas. Era justo que compartan el mismo gusto que... Eh, lo salta. La compartimos en el mismo su canción. No salta, Ángel. Son los corazos bajos. Luego las necesito a las cuatro. Un poco. ¿Eh? Ya están viendo abajo, Madrid. Sí. Más aplausos. ¡Bravo! ¡Bravo! A ver si se ven, Karika. Yo tengo problemas con la media de rayas que vio. Y con el cabellón, porque... No, creo que no quedan de plano. Este... ¿Ustedes tres para que se pongan juntas? Sí. No sé, porque es la tercera que le ponen. Y... Como no para el derecho se han roto dos. Entonces, este... Más bella, me ves que la que está cambiando por otra. Hasta que me den perfecto. Entonces, mientras, este... Te tengo a las tres. ¿Quieres tener una toma de las tres? Así que hagan una pasarela rápida. ¿No? ¿Alta una, no? Sí. Tranquilo. ¡No, no! Es que llevo la cuenta. ¿A qué? Me vamos a una, porque una regresan, me hacen parte de nuevo. Ay, no. Te lo juro que no, ahorita se los quitaban, me ayudaban con ellos. Me encantaron. No, no estoy encantado. Esos son medio incómodos para caminar. Están muy tardes, pero no me abrimos. Estos... Estos se agarran bien. ¿Una a la otra? Y luego le haces como una... Puente, este... Como una... Ofraña. ¡Un ríe, chicos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ahí estaba una toma en las tres fila india vas Anil listo la pobre no puede ni caminar te lastimaste tu piecito vas tú solita ese vestido está padrísimo ese es el que te ahí ya tomó la fija porque no puede caminar con este zapato no, no, quieta quieta como no te pueden tomar caminando así ya sé de dos que me traigo para el jueves que los voy a traer no para la pasarela se los voy a dejar ese y aquel ¿no? ok y ya voy a pensar en otros dos por el estilo para él y para él ustedes me dicen pero a mito listo ¿las quieres a las cuatro atrás? no pobre de ti ok déjame ver dos cortas dos largas listo ¿están bien? tú estás muy separada ahí véanse en el espejo para que se vean un poco más simétricas así están te puedo mandar a las dos del centro al frente para que quede como el logo ok aguantense ahí sonrían sonrían la pose Anny está muy abierta quieta ¿qué? ¿qué? ¡guau! ¿está bien? a ver a ver un poquito a ver un poquito Edu el punto Benjamin ¿buto? ¿Bento? ¿Benjamin ¿qué? ¡buto! ¿buto? con un chido más ¡buto! 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 Las dos del centro Pueden caminar hasta el final Por si Erika y Ani Ustedes dos A las de atrás no te las puedo mandar Porque una no puede caminar Y cuando regresen Se quedan Más pegadita una ángela Y más pegadita la otra Dejando más espacio en medio O las quieres como están ¿Estamos? Anil, la de adelante Es la de enfrente Ya terminamos Ya no tenemos más Se acabó Se acabó chicos Muchas gracias Gracias chicas Quítate los zapatos Nos vemos el jueves Pórtense bien No se salga ninguno Vienen todas Todas También viene el jueves Por lo menos vino alguien de mi tierra Sí, ¿qué tal? Sara, Sara Yoli Sí Sí Ajá Una pasadita de Sara 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 Yo nunca en mi vida En moda de helado Yo soy diseñadora Les caminaba Una pasadita Miren Aquí traigo mi Mi teléfono No se ve No Y mi novia está por ahí viendo Natural Natural O por ahí O por ahí O por ahí No se ve Para razón Se siente orgulloso ¿Ya vamos? Estoy esperando a tener instrucciones A ver qué hago con ustedes ¿Qué les toca hacer? ¿Ya terminaron de ensayar? Ya Ya Arredesísimo Arredesísimo ¿Lo van a sacar? 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 ¡Ay, van a salir! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, con razón! ¡Sí! ¡Qué cool! Pero de un verdadero No se ve como salir ¿Ah, sí? Sí Como ahora ¿Y cómo dicen los los cubanos? Yo no sé Porque está raro ¿Cómo le dicen? Es que salga ¡Ay! Vamos a sacar Las modelos que nos sigan Cuando nos salgan Ah Que preguntáramos No quiero nada contigo No, no, no Ya, cállate No te vas a ver nada Gerardo No, no te vas a ver palabra Yo te estoy diciendo porque lo cumple, Gerardo No quiero nada ¿Ok? Ayer lo escuchaste No, no me escuché ¿Qué hice? Escuche Ayer escuchaste Y que todos enseñamos Y tú La apuesta era Que no me habían dicho nada Que según no era cierto Lo del acústico Ajá Así es que cumpla Dijiste Si es cierto Lo del acústico Lo que me estás diciendo Entonces te lavo los trastes Oye, aguanta Pero también dijiste Tú dijiste Que bueno Voy a preguntarle a Lolita Dijiste No Y luego me dijiste Ya le pregunté No, no, no No seas mentiroso Gerardo ¿Hay un video, Gerardo? Tú dijiste el que me dijo Pero quiero que le preguntes A la directora Porque ella es la que manda Dijiste Sí, y dijiste Si le voy a preguntar Y le pregunté Y con él le pregunté No estabas Ah, pues sí Pero si te lo tomo Te lo tomo Te voy a lavar los platos Sí, te lo lavo Gracias Que los lavo Muchas gracias Para que veas Gracias No, para que no veas Que no tengo palabra Hermano Gracias Le pregunté Que teníamos un problema Dice, ¿no? Ah, ya sabe de la traumatóloga Más que psicóloga es traumatóloga Traumatóloga ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? ¿Con la secuela de comentario? ¿Ten la tripa? ¿El flujo? Ah, falta que ahorita Me llamen a mí En la 412 Creer ¿Quién? Al vestuario Uy, al vestuario ¿Eso qué quiere decir? Que nos van a sacar No me van a sacar Ay, yo creo que Desde ya esta noche Ahora me vas a lavar Me vas a lavar No, no, no Me van a probar Me vas a lavar No, no, no Ahora eso es mañana Me vas a lavar Gracias ¿Ya tienen hambre o qué? Yo ya tengo hambre Ah, poquita Corazón, corazón Si